Nunca hay guita pa' lo que importa, solo hay manifold del control Meta, joda, pastilla y hoca y no vaciaron la educación El gobierno solo recorta mientras que sube la tensión Abandonan a la que aborta y no le ofrece Estoy de este lado, ey, ey Estoy de este lado, ey, ey Sigo de este lado, si Te juro que nunca me voy a ir de karma, no estoy más plantado Que nunca te digo que estoy de este lado, ey Estoy de este lado, ah, sigo de tu lado Si, no me vengan a correr porque empiezo a rapear y se me quedan todos callados Yo siempre conté realidades, yo siempre apunto fuerte mis ideales Yo me destaque hace unos años por ser el único rap porque te decía verdades Hoy suenan todos iguales a lo que decían que éramos comerciales Yo represento al que escucha este género en busca de artistas más originales Esta gente se muere de hambre, el gobierno que ata todo con alambre Me da calambre si pienso en la quita que roban al pueblo Todo tipo cobardes no tienen vergüenza, no Yo vi a policía golpeando personas que alzaban la voz y la llevaron presa No quieren que nadie se queje, quieren que agaché la cabeza Yo soy al que intenté hablar, no se lo escucha y no tiene lugar Mi gente lucha y no se va a cansar, vamos por mamá, que suene mamá, mamá, mamá Van a matarte los sueños diciéndote que eso es lo que te conviene Van a lograr que no entiendas y de esa manera hacerte lo que quieren Van a sacarte lo poco que es tuyo y quedárselo los que más tienen Dale, van a morir muchos pibes si no hacemos nada pa' que esto se frene Estoy de este lado, eh, eh, estoy de este lado Sigo de este lado, sí, te juro que nunca me voy a ir de karma No estoy más plantado que nunca te digo que estoy de este lado Estoy de este lado, ah, sigo de tu lado, sí No me vengan a correr porque empiezo a rapear y se me quedan todos callados Eh, cómo se puede vivir si de a poco te roban toda la esperanza Eh, qué hacer pa' sobrevivir si llega fin de mes y la plata no alcanza No, cómo se puede vivir entre tanta miseria y tanta desconfianza Mientras que los que te están gobernando se cagan de risa y la cosa no avanza Triste y cierto, eh, no me van a matar antes que estar callado Prefiero estar muerto, ay, no nos van a ganar y tienen que pagar lo que están destruyendo Eh, se me pone la piel de gallina pensando en el que está sufriendo Yeah, está claro quién sale ganando y quién sale perdiendo Y nunca hay guita pa' lo que importa, solo hay manipas de control Eh, meta, joda, pastilla y coca y no vaciaron la educación El gobierno solo recorta mientras que sube la tensión Abandonan a la que aborta y no le ofrece ninguna opción Pibes que no tienen na', pibes que nadie le da una salida Y terminan mulas del narco del barrio vendiendo como única forma de vida Aquí lo que va, aquí lo que viene, bolsos de dólares como en el cine Mientras los padres no saben qué hacer pa' que el paco no siga matando a guachiros Estoy de este lado Eh, eh, estoy de este lado Eh, eh, sigo de este lado Sí, te juro que nunca me voy a ir a carma No estoy más plantado que nunca te digo que estoy de este lado Eh, eh, estoy de este lado Bye, sigo de tu lado Sí, no me vengan a correr porque empiezo a rapear y se me quedan todos callados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!